se pueden sentar los músicos si gustan, porque voy a predicar yo, así que se pueden sentar lo que traigo hermanos es una profecía que el Señor me dio, está en la Biblia, todo está en la Biblia pero quiero que escuchemos, porque son dos áreas, dos partes, que se va a manifestar para este año y dice así, primeramente vamos a leer el Salmo 81, versículo 8 voy a leer lo que dice oye pueblo mío y te amonestaré Israel, yo soy pueblo de Dios, soy de Israel, aunque sea mexicana, pero en adopción oye pueblo mío y te amonestaré Israel, si me oyeres dice el Señor, si me oyeres, fíjese lo que dice, no habrá en ti Dios ajeno que maravilla entender que no habrá algo que me separe de mi Dios, él me va a dar la fuerza para alejarme de lo malo ¿se acuerda? temor de Dios no habrá en ti Dios ajeno, no te inclinarás a Dios extraño yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto abre tu boca y yo la llenaré pero mi pueblo, no yo mi voz en Israel no me quiso a mí los dejé por tanto, a la dureza de su corazón cambiaron caminaron caminaron en sus propios consejos oh, si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubieran dado Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre los sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría esta primera parte me la dio el Señor y decía por si quisieran arrepentirse ¿cómo tenemos Dios extraño? pues a lo mejor no abrazo ahora ya a un ídolo pero ¿qué tal le lloro al novio, a la novia? ¿qué tal le lloro al que se murió y no me importan los que están vivos ¿qué tal que le lloro yo al oro, a la plata? ¿qué tal que al recuerdo doloroso le lloro? esos son Dioses ajenos que si así como le lloramos a un novio o a una novia o a un esposo o esposa o lo que sea o un hijo o una hija si mi centro es un ser humano o un deporte o el trabajo que me da plata y oro o la codicia o la avaricia son Dioses ajenos porque norman mi vida norman mi carácter me hacen caminar fuera de los caminos del Señor y él dice si amaras a Dios extraño sí ya no tengo un ídolo y a veces he comentado si así amáramos a Dios si así extrañáramos a Dios como extrañamos un ser humano qué diferente sería adoramos a los hijos lloramos a los hijos si se casan los queremos metidos en la casa llegan las fiestas y nos peleamos ¿a dónde te toca? quiero a mis papás más que a ti quiero a mis hijos más que a ti no hablo de Dios ser humano entre ellos pero si nos volvemos a Dios pues quiero más a un ser humano que a Dios y entonces todavía nosotros que no oímos la palabra que dice que no tendríamos dioses ajenos delante del Señor el primer mandamiento se llama idolatría el segundo es iconolatría los monitos las estatuitas pero el primer mandamiento es el que quebrantamos tengo el tengo un Dios llamado recuerdo doloroso no puedo olvidar no lo puedo perdonar y todo mi mundo es el odio el rencor el recuerdo doloroso me trataron mal de niño me hicieron de niño me golpeaban mucho nunca me quiso mi papá nunca me quiso mi mamá nunca y nos vale un cacahuate el amor de Dios por eso él dice oh si me hubieras oído dice te haría dice los dejé por tanto a la dureza de su corazón ¿cómo llama Dios? dureza de corazón yo soy capaz el ser humano no hablo yo el ser humano es capaz de dejar a Dios si un marido dice te sales de tu religión y yo vuelvo contigo y la esposa o el esposo pueden decir sí los hijos los padres enojados porque se hacen cristianos o los hijos molestos porque los padres se hacen cristianos y empiezan a moralizar la vida de los hijos y les molesta a los hijos y caminamos alrededor de los hijos es que mi hijo no ha venido y es que mi hijo es esto y es que mi hijo allá y mi hija allá y el mí el mí el mí nos mandan a mi Agus y a mí cosas bueno a mi Agus le mandan ahí mensajes estoy contenta doy gracias porque en este año mis amigos mi trabajo mi esposo mis hijos mi esto mi lo otro mi acá mi allá y al final dice y gracias a Dios por todo sigo conjugando yo yo tú bien la conjugación debería ser él doy gracias a Dios porque restauró mi vida doy gracias al Señor porque este año que ha pasado Dios me enseñó cosas nuevas cosas diferentes Dios me enseñó el respeto el honor la dignidad Dios me sanó Dios me restauró Dios no 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 es todo gracias por la casa gracias por el viaje gracias por mis amigos gracias por y al final y gracias porque tengo a Dios hasta en esos recaditos que le mandan a uno Dios al final qué triste hermanos qué triste que Dios no sea nuestra prioridad y qué triste que en esta amonestación él me la dictó mi esposo es testigo me dijo el domingo predicas y le dije sí subiendo la escalera de la casa me dijo Señor Salmo 84 yo oí 84 pero entendí lo que decía sí oí y ya mi esposo y ya mi esposo me dice de qué es dice esto entonces me dijo es el 81 ok pero oí y me dijo amonesta a mi pueblo por si quizá quisieran arrepentirse fíjense lo que dice pero mi pueblo no me oyó no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí los dejé dice Dios oiga se da la vuelta o Dios pone nube y la oración no sube para nada dice abre tu boca y yo la llenaré pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos yo creo a mí me parece pienso así camino en mis propios consejos y dice Dios dile a este pueblo si mi pueblo en mis caminos hubiera andado dice en un momento habría yo derribado a sus enemigos pero así mire usted ni lo siente ni los ve habría derribado a sus enemigos habría enviado mi terror sobre ellos y ninguno hubiera osado levantar su mano o abrir su boca para maldecir a mi pueblo habría derrotado a sus enemigos pero mi pueblo no me quiere a mí mi pueblo mi pueblo quiere lo que lo que toca lo que ve dinero fama poder seres humanos recuerdos muertos había toda la gente con los muertos panteones llenos todas las películas llegan las gentes ahí hablar a una tumba sí papá sí papá cómo ves oye gordo fíjate que ahí está el gordo que ahí está el papá que ahí está la mamá no pero la gente esos son sus valores dice la gente viajaron desde el extranjero desde allá desde casi la patagonia para venir a verlo de nueva york ver el gran evento esos son los valores que tiene la gente y qué pasa al rato se acabó el argüende del 24 de diciembre el 25 se acabó el argüende del 31 se acabó qué diferencia hay del día 31 y el día primero dígame ya cambié ya soy mejor sigo siendo igual pícaro y mañoso entonces dice el señor dile a mi pueblo porque las cosas vienen muy camotudas disculpe la palabra muy camotudas muy fuertes y va a tratar fuertemente con el pueblo de Dios ojalá ni usted ni yo seamos de ellos o si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos lo vuelvo a repetir en mis caminos hubieran dado Israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios Dios pelea por mí Dios deshace hechicerías brujerías Dios deshace complot hace que queden enredados en las cuerdas de su pecado la gente malvada gente perversa gente que quiere hacernos caer y ellos serán enlazados en las cuerdas de su pecado como boomerang y cada vez que levantaban una infamia una calumnia cada vez que avientan cualquier cosa contra usted le hacen trabajos maldicen su negocio maldicen su familia le quieren despojar de sus bienes lo que sea ellos se iban enredando los adversarios cada maldición cada imprecación cada hechicería cada calumnia cada forma malvada de hacer querer hacerle mal al pueblo de Dios era contra ellos mismos y se iban enredando enrede y enrede y enrede caerán amarrados caerán presos en los dichos de su boca serán atados con los dichos de su boca pero ahí estamos ay hermano ore por mí ay hermano ore por mí ay que fíjese que en el trabajo que no sé qué porque no sé inca y le dice a Dios perdóname porque yo también hablo mal de la gente perdóname porque yo también señor no respeto tu palabra porque no te busco porque no me santifico porque no tengo tiempo de leer la palabra porque te tengo al último y sigue diciendo el señor los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido ¿cuánta gente nos aborrece por ser cristianos? el aborrecerme a mí es aborrecer a Dios los hijos se enojan ay ya cambiaste cuando empezamos a moralizar la vida de los hijos indecentes groseros pelados vagos flojos y aparte nos gritan y nos truenan dedos y los papás dicen es que si no le doy y es que si no y el giro alrededor dice Dios yo hubiera cambiado a tus hijos ya tendrías un fruto pueblito santo con tus hijos diferentes pero no 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 me buscas no haces el pacto conmigo yo tengo pacto y tú lo olvidas y dice vuelto mi mano contra mis adversarios los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido o sea nuestros hijos se hubieran sometido nuestro esposo se hubiera sometido a Dios no hablo a uno a Dios la esposa a Dios los padres a Dios ya Dios hubiera abierto su oído hubiera despertado su buena palabra nos hubiera inclinado hacia él y sigue diciendo y el tiempo de ellos sería para siempre lo sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña lo saciaría habría todo no te faltaría nada no tendrías falta de ningún bien te perseguiría la bendición de Dios por eso dice Dios si mi pueblo me hubiera oído si mi pueblo hubiera andado en mis caminos por eso se acuerda el principio que oramos que tu ley que tu palabra que tus mandamientos que tu verdad guíe mi vida pero cuántos estamos enojados con Dios porque se fue un ser querido pues cambie con los que están vivos porque añora al muerto porque añora las cenizas que las cenizas le van a oír ahí está hablando dime dame una señal los muertos nada saben y tienen más conciencia no tienen más memoria de nadie aquí en la tierra pero usted y yo hemos endiosado un muerto un dolor hemos endiosado otras cosas y no hemos recurrido al único que es Dios por eso dice el Señor con dolor si mi pueblo me hubiera oído ¿sabe qué pueblito santo? no tendrías temor de nada no habría un problema con tus enemigos como dice la escritura que el que guarda su palabra sus enemigos Dios los pone en paz no se levanta no pueden porque hay una orden que el de arriba dice no te levantes contra mi pueblo Dios ordena los caminos de todo mundo no hay nada que el hombre pueda hacer que no venga de él de Dios viene de arriba el hombre no puede hacer nada si Dios no se lo dice y cuando los caminos nuestros son malos son chuecos adorador de dioses extraños entonces mis enemigos me enredan tengo escasez no tengo trabajo no tengo ventas tal vez tengo el pan nuestro de cada día nada más pero estoy endeudado estoy entristecido nada me causa gozo nada me causa alegría nada me causa nada entonces me dijo el Señor amonéstalos de mi parte por si quizá se quieran arrepentir porque los tiempos de mal en peor de mal en peor y van a sufrir mucho decía el Señor por sus hijos y no van a tener fuerza en su mano para retenerlos por eso me dijo amonéstalos para que no haya Dios ajeno en ellos para que yo sea el que llene sus vidas no al último yo tú y él no él tú y yo esa es la conjugación correcta pero mis hijos mis padres mis cosas mis negocios mis deportes bueno luego estás pidiendo porque no tienes un buen trabajo Dios no te lo quita nada más te va a dar doble de trabajo y menos sueldo pero pues para que tengas ahí el pan nuestro Dios no te llamó a eso pueblito santo entonces me dijo para el pueblito que obedece vamos a leer hay Deuteronomio 11 12 primero que esto viene para su pueblito que le obedece usted puede decir que le obedecemos yo digo que le obedecemos ustedes que dicen obedecemos así es que bueno y hoy escogimos la mejor parte así es y vamos a comer de este pastel precioso Deuteronomio 11 12 dice la tierra esto es para los que guardamos su palabra y él es la razón de nuestra vida por él respeto a mi augus por él dejo de provocar a ir a mis hijos por él dejo la avaricia dejo la codicia por él estoy tratando de tener un carácter mejor para con mis semejantes por él por él por él y para él esto es para los que hacemos esto entonces dice la tierra la tierra de la cual Jehová tu Dios cuida por eso dice tierra de la cual Jehová tu Dios cuida la tierra el trabajo el hogar el matrimonio los hijos el negocio la casa lo que usted quiera aplicarlo como tierra Dios tu Dios cuida siempre está sobre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde léalo desde el principio del año hasta el fin tenemos problemas de escasez no vamos a tener problemas de la economía no vamos a tener problemas de trabajo no nos cerrarán nuestra empresa no desde principio de año hasta el final el sostén de Dios no le faltará a su pueblo ni salud ni economía nada le faltará a su pueblo sigue diciendo vamos a ver Job 22 empezamos en el versículo 21 si vuelves ahora y le hablo a los primeros de los cuales Dios amonestó por si se quieren arrepentir también para ustedes hay la oportunidad de entrar en este paquete de bendición de Dios vuelve ahora en amistad con Dios porque en amistad dice porque dice vosotros sois mis amigos si guardáis mis mandamientos usted quiere ser amiga de Dios yo sí me encanta dice vuelve ahora en amistad con él y tendrás que cosa primeramente paz y por ello te vendrá bien ay que voy a comer ay como le voy a pagar eso no va a ser parte de usted tendremos paz eso es algo que mucha gente no la conoce paz dice y vendrá bien sigue diciendo el Señor toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón que lindo se acuerda que oramos que tu ley no me falte que tus mandamientos no me falten que caminen tu verdad no le pedimos eso a Dios hagámoslo nos va a ir muy bien este es el pastel que Dios nos está dando de principio de año a final no hay sazón en medio de malestar Dios no está con las sazones del tiempo él está en lo que tiene en su corazón bendecir a su pueblo entonces dice si te volvieras al omnipotente serás edificado la palabra no te faltará serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción ay como le hago una enfermedad mejores médicos hospitales públicos no vas a quedarte en la calle y el mejor cirujano del mundo él trabaja en este hospital también y en este hospital de gobierno ahí te va a operar el mejor cirujano del mundo ahí te va a atender vas a tener la mejor cama alejarás de tu tienda la aflicción como pago con que pago ay estoy bien enferma como le hago alejarás de tu tienda la aflicción él es nuestro sanador alejarás de tu tiempo de tu casa la aflicción él es mi proveedor no es diferente a la amonestación que nos dio a esta a mí me encanta esto y dice si te volvieras al omnipotente lo vuelvo voy a repetir en el 23 serás edificado crecerás en la palabra de Dios alejarás de tu tienda la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de ofir abundancia en trabajo hermanos no es cuánto tengo en una cuenta bancaria tengo los millones no yo tengo por papá al Dios del oro y de la plata él me da el sustento lo que necesito y me sobra no es cuántos millones tengo guardados en el banco ese ese no es mi banco mi banco está arriba y voy a tener dinero en abundancia la abundancia no consiste en millones esa abundancia es que puedo comer lo que quiera puedo vestir como quiera Dios me da tiempo para ir de vacaciones llegar a un buen hotel disfrutar unas buenas vacaciones tener un buen coche no son los millones en el banco es tenerlo a él el dueño del oro y de la plata y me será dado en abundancia lo que yo necesito ese es el oro de ofir oro fino tendré abundancia de oro tendré abundancia para no estar endeudado para poder pagar pronto mis deudas si me endeudé en diciembre el Señor me dará en lugar de seis meses en dos meses me dará trabajo me dará bonos me dará aumentos hay muchas cosas que Dios quiere hacer sobre su pueblo si le oímos porque Él nos ama disculpe que siempre lloro siempre lloro por el patrón y dice tendrás más oro que tierra o sea tienes tierra sí ya la tienes vas a tener para levantar tu casa para levantar tus negocios todo lo que necesites y como piedras de arroyos imagínense la cantidad como piedras de arroyo tanta piedra que ven los arroyos va a ser oro de ofir dice el todopoderoso será tu defensa ¿se acuerda que dice en un momento derribaría tus enemigos? mi terror caería sobre ellos en un momento derribaría tus enemigos los confundiría haría que se alejaran de ti eso dice Dios y dice así el todopoderoso será tu defensa tendrás plata en abundancia fíjese si lo aplicamos a algo espiritual que esto es material si lo aplicamos oro es la santidad de Dios te llenaré de mi santidad si hablamos de la plata la plata es la redención te llenaré continuamente mi redención siempre se verá te sentirás siempre perdonada hablo como persona no hombre o mujer persona perdonada no estarás no estarás pensando un Dios ajeno lo odio no lo perdono no tendrás la redención siempre y tu mente estará limpia llena de paz llena de tranquilidad y sigue diciendo el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia tendré abundancia de perdón tendré abundancia del fruto que ganó Jesús en su cruz en su resurrección lo que me dio en su resurrección una redención y un perdón tan precioso dice ¿por qué entonces te deleitarás en el omnipotente y alejarás y alzarás a Dios tu rostro dice nada más que bello porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro yo me deleito en Dios y a pesar de que me dijo el Señor que esto que me pasaba de la vista mis ojos están bien perfectamente bien me dijo el Señor cuatro cosas no te impacientes y se quedó callado luego me dijo esto es pasajero se quedó callado luego me dijo es una leve tribulación y al final me dijo te compartiré de mi gloria y sabe que me sigo deleitando en el omnipotente sigo llorando de gratitud le digo una cosa hay días en que no veo y mis ojos están bien quise ver un médico y me dio el Señor una cita dije pues voy a ir a ver ya que me había dado la palabra pues voy a tomarme voy a hacerme una topografía no voy a hacer una tomografía pensada y me dio el Señor una cita ahí en Oseas 5.13 porque me levanté con la firme convicción de ir a hacerme una tomografía en Oseas 5.13 hay nada más que no la puedo leer de aquí me hago o alguien la lee por favor el 5.13 no lo alcanzo a leer aquí bueno el 5.13 de Oseas si lo lee mi o acá y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Yareb mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga esa palabra nada tiene que ver con lo que está más arriba y más abajo de esta porción y entendí que no fuera a Siria iba podía haber mandado un mensajero sacar una cita no, no, no no vas a Siria no te curaré no te sanaré y luego al día siguiente el 6.1 de Oseas venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará hirió y nos vendará gracias ya cariño gracias y esto me lo dio el Señor hermanos el día 5 el día 5 el día 6 de diciembre me tocó esa lectura de Efraín que no fuera no buscara y al día siguiente fue el día 7 de diciembre me dijo el Señor lo que acabo de leer lo que le arrebató la llaga la curará la sanará y sabe qué entendí porque me deleito en él entendí que esto es pasajero le preguntaba yo al Señor he hecho algo Señor que te molesta yo no culpé a Dios me deleito en él siempre y le dije hay algo le digo papito a él hay algo papito que te moleste hay algo que no te agrada que estoy haciendo y venía un regalo en la tarde venía un detalle es para Yolani este vestido que traigo es para Yolani me lo mandaron de Estados Unidos un perfume es para Yolani una capita negra muy bonita es para Yolani ¿sabe qué? me siento llena del amor de Dios porque me deleito en él en medio de la enfermedad en medio de la burla que tal vez hubiera gente no me apura me deleito en el Omnipotente él es mi deleite y esta es la profecía que Dios dijo a mi pueblo se la vas a dar por eso estoy haciendo esto y te exhorto pueblito a no dejar si hablamos de numerología 5-13 el 5 es número de gracia y el 13 número de rebeldía me apliqué a la gracia y si yo sumo y si yo sumo el 5 y el 13 son 18 y si yo sumo 8 y 1 son 9 y 9 son las manifestaciones perfectas del fruto del Espíritu cuando él me había dicho no te impacientes y luego el 6 del día siguiente 6 número de hombre y el 1 trinidad perfecta de Dios indisoluble padre hijo y espíritu santo un solo Dios y si sumo 6 y 1 7 la perfección de Dios a mi vida ¿usted cree que vale la pena vivir quejándome? no me deleito en el Omnipotente mire lo que dijo por eso leo despacio pero estoy leyendo dice porque entonces nuevamente el 26 te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz resplandecerá luz esto es lo que me dijo el Señor por si quizá dijo el pueblo desobediente se quiera arrepentir entrará a la segunda parte de la bendición esta es la bendición en la que iniciamos este año y con esto vamos a estar todo el año deleitándonos en el Señor y la otra cita que dice era el proverbio era el proverbio 15 versículo 6 en la casa del justo hay gran provisión pero turbación en las ganancias del impío porque le llama a Dios impío trabaja afuera de los leyes de Dios por mucho que gane se le va a ir en saco roto por mucho que trabaje no le van a pagar más por mucho que madrugue no le va a rendir el día por mucho que se desvele no va a haber nada por eso la primera fue la amonestación por si quizá pueblito lindo te quieras arrepentir y entrar al pacto de vida con Dios que es la segunda parte y que esa dijo el Señor esta es mi provisión para el pueblito que ha caminado conmigo todo esto que leímos es la provisión mi pueblo sobreabundará en bienes tendrá paz con sus hijos tendrá paz en su matrimonio tendrá tierras y en ellas edificará la casa que quiere tendrá lo que necesite coche empresa clientela lo que necesite porque yo me doy en abundancia medida remesida tendrá mi pueblo ay cuento un frasco yo lleno usted de grano vamos a ver de trigo y luego lo hace usted así y vuelve a quedar más bajito y vuelve a echarle más trigo y lo vuelve a hacer así a mover así el trigo vea el bote y vuelve a quedar y vuelve a poner usted más trigo y llega un momento en que le hace usted así que quede bien aplanadito todo y bien lleno el frasco pues así va a ser su monedero así va a ser su despensa este es el regalo que Dios está dando desde principio de año hasta el fin donde tú y yo no pasaremos problemas de la economía no pasaremos problemas de falta de trabajo no pasaremos problemas de falta de empleo de falta de clientela de nada no tendremos miedo al Omicron no tendremos miedo a los otros virus que están por venir no tendremos miedo de nada de eso porque Dios es mi sanador porque Dios es mi proveedor porque Dios es quien sustenta mi vida mi casa mi hogar mis hijos no tengo temor de que se vayan por camino chueco porque me deleito en el Omnipotente y porque lo tengo en primer lugar porque el Omnipotente es la vida misma para mí no tengo otra vida más que la que vivo por Él y para Él y con Él Él es la razón de mi vida Él es mi luz en estos ojos que cuanto pase Él es mi deleite me deleito en el Señor mi gozo y mi fortaleza es Él Señor y mi agos que si puedes si quieres orar bueno orar por este bendito pueblo que al oír la amonestación primera quiera volverse al Señor que es el pastor Padre ¿a quién iremos si solamente tú por medio de tu verbo divino tienes palabras de vida eterna? nuestra confianza no está en nada de lo que tenemos en el mundo que tú nos has dado nuestra confianza viene de arriba donde estás tú sentado y en tu trono a tu lado está el Cordero que dio su vida por nosotros en su nombre en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo te suplico por tu pueblo todos aquellos Señor que están recluidos en sus casas en sus aposentos confiando en ti esperando que tú abras tu buena mano para que derrame sobre ellos bendición hasta que sobreabunde con aquellos que tratamos de serte fieles Señor con aquellos que no te negamos con aquellos que tú has visto que hacemos morir lo terrenal en nosotros por ellos te pedimos Señor por ellos y por aquellos también que habrán de conocerte por causa del testimonio de los que amamos tu nombre y tu palabra para que a nuestro pueblo a tu pueblo a mi pueblo a mis hermanos no tengan falta de ningún bien Señor porque tu bendición será la que enriquece y no añade tristeza con ella que ellos sean benditos en su entrar y en su salir tú eres Dios fiel tú cumples con aquellos que te honran tú los honras por tanto sean benditos en su entrar y en su salir en su dormir en su sentarse y en su levantarse en su ir y venir si alguien se levantare contra ellos Señor huyan por siete caminos sus adversarios porque los caminos de tu pueblo son agradables a ti y tú haces estar en paz con ellos con nosotros a los que nos quieren como enemigos Señor en el nombre de Jesucristo dale a tu pueblo harta revelación y sabiduría Señor en el conocimiento de tu hijo Jesucristo del verbo tuyo hecho carne para que sean alumbrados los ojos de ellos y los nuestros y andemos en la luz de tu palabra Señor porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino en el nombre de Jesucristo bendito sea tu pueblo desde este principio de año hasta el final porque así tú lo has decretado para todos aquellos que amamos y guardamos tus mandamientos en el nombre de Jesucristo Amén Bueno pues iniciamos un precioso año nuevo un año completo de principio a fin tomados de la mano del Señor los que hemos estado haciendo morir lo terrenal este es nuestro premio y a los otros que Dios amonestó bienvenidos a la gracia eterna de nuestro Señor Jesucristo por si en su corazón estuvo el arrepentirse y estar atento a las palabras del Señor porque el dijo mi pueblo no me quiere oír ojalá tú seas del pueblo que sí quiere oír al Señor y te digo bienvenido bienvenida a la bendición que el Señor derramó de primero de año a final de año y no tendremos falta de ningún bien porque Él es nuestro todo así es no hay más que el Señor les bendiga les guarde les asista y a todos los que están aquí les digo esperen cosas buenas porque nadie que trabaja para mí dice el Señor queda sin recompensa espérenla porque viene y viene ya dice el Señor Amén ya